Martín es médico especialista en medicina familiar y emergentología, trabaja con nosotros integrados en el Hospital Austral, es ex-fellow de la unidad de ecografía de emergencias, que trabaja actualmente ahí también, y bueno, siempre como todos los años participa en el curso, como todos los médicos de la unidad de la ecografía participan en este curso, así que bueno, nada, bienvenido Martín, gracias por esperar un ratito, y bueno, adelante, te dejo con los 20 participantes. Dale, buenísimo, bueno, gracias por la invitación, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con ecocardiografía en emergencias, la verdad que es un tema muy bueno y hiperaplicable en emergencias, en terapia, bueno, en donde se desempeña. Antes que nada, obligado hay que decir que el ecocardiograma en el paciente crítico es una indicación de clase 1, ya digamos que es obligatorio hacer una ecocardiografía en un paciente que esté inestable. Hay recomendaciones tanto desde el colegio, desde la guía europea, como la que pongo ahí, como también la guía americana, todos hablan de una indicación clase 1. Ahora, la pregunta que viene es, ¿en manos de quién necesitamos un cardiólogo con nosotros para hacer una evaluación ecocardiográfica en un paciente inestable? Bueno, no, cada vez hay más trabajos que avalan el uso de estos métodos por gente entrenada que no sean cardiólogos. Y en nuestra charla nos vamos a enfocar a los emergentólogos, y por lo tanto también al uso de traductores que son los que contamos en nuestro servicio. Ahora ya no, pero durante muchos años tuvimos solamente un convexo. Así que vamos a ver cómo aplicar las ventanas ecocardiográficas con este tipo de traductores. Para seguir apoyando lo que venimos diciendo, fíjense que de hecho el Colegio Americano de Emergencias, ellos plantean que tiene la misma sensibilidad para derrame pericárdico, para taponamiento y para la función cardíaca en el paciente hipotenso, si el estudio es realizado por un emergentólogo o por un cardiólogo. Bueno, y yendo un poco ya a lo que es los protocolos, hay varios protocolos que se pueden utilizar, estos son los protocolos más conocidos, que todos usan todos los modos, el modo M, el modo B y el modo Doppler, de los que están acá el más conocido es el Rush, me imagino que todos habrán escuchado de él, y el Fate. Bueno, un poco la lógica que siguen todos es la misma, y hoy voy a hacer una síntesis sencilla de cómo usar estos protocolos con ecocardio. Bueno, a modo de repaso, sepan que ecocardiográficamente hay cuatro ventanas. Todos la conocemos, ¿verdad? La sucifoidea, la apical, la paraesternal y la superesternal. Que la sucifoidea es compleja de utilizar y en realidad no la vamos a guardar ahora, esto lo dejamos más para los ecocardiográficistas. Entonces, este es un resumen, como decía, de las ventanas, fíjense, vamos a ir de abajo a la izquierda, hacia arriba a la derecha, la ventana sucifoidea, donde usamos como ventana el hígado, y vamos a ver el corazón con sus cuatro cámaras en una forma oblicua. A la derecha, la ventana apical, donde vemos también en una imagen de cuatro cámaras, el corazón parado sobre su base, y a la derecha de la pantalla vemos las vistas paraesternales, con su eje largo y su eje corto, que después vamos a hablar cómo se ven las cámaras en esta vista. Bueno, arranquemos por las ventanas entonces. Nosotros preferimos siempre empezar, y esta es una metodología más personal, por la ventana sucifoidea. En esta ventana, como vemos en la foto, para tomar esta ventana ponemos el traductor convexo, empujando el esternón, y con una inclinación enfocando el hombro izquierdo del paciente. Y con la marca del traductor hacia la derecha, hacia la derecha de la pantalla, quiero decir ahora, ¿no? De esta forma, ¿por qué hago esta aclaración de cómo poner el traductor convexo? Porque recuerden que el traductor cardiológico está invertido respecto del convexo. Entonces, si ustedes tienen un ecógrafo con un traductor cardiológico, es justo al revés. Pero yo, como decía, voy a hablar con el traductor convexo. Cuando es así, la ventana que se logra es como la que decíamos, la que vemos acá abajo. Usando el hígado como ventana, tenemos las cavidades derechas, recuerden, esto es muy importante, las cavidades derechas siempre son anteriores, y las cavidades izquierdas posteriores. Y si rotamos 90 grados a esta imagen, hacemos un plano corto, donde vemos el ventrículo izquierdo cortado como una dona, y el ventrículo derecho anterior, como dijimos, en semiluna. Entonces, esto es la ventana que debemos lograr. Fíjense, acá decíamos, tenemos las cuatro camas, siempre las anteriores son las derechas, las posteriores son las izquierdas. Una cosa muy importante, bueno, acá está claro, no cabe dudas, que estas cavidades son las derechas, por varios motivos. Pero vamos a hacer un repaso anatómico rápido, para distinguir cuáles son las derechas y cuáles son las izquierdas. Porque puede ser, o que uno tome mal el traductor y lo tome invertido, o que las cavidades derechas tengan un tamaño anormal, con lo cual uno tiene que saber diferenciar cuáles son las derechas e izquierdas por anatomía. La primera diferencia es que la válvula tricuspidia está en relación a la mitral un poquito más allá de la punta. Esa inserción diferenciada es una característica que las diferencia, diferencia de la cavidad derecha y de las izquierdas. La otra muy importante, es que, no sé si se llega a observar acá, es que la cavidad del ventrículo derecho es más cuadrada que la cavidad del ventrículo izquierdo. Y esto se conserva siempre. Por más que haya dilatación, por aumento de presiones en las cavidades derechas, siempre la punta del ventrículo derecho está como comida. Y esa punta está como comida por algo que se llama, que acá se llega a ver cuando se distiende el ventrículo derecho, se llama banda moderadora. Esta banda moderadora, en realidad es un vestigio embrionario de las trabéculas, y por más que haya dilatación del ventrículo derecho, siempre se conserva. Entonces, si tenemos duda, qué ventrículo estamos viendo, tenemos que buscar la banda moderadora para diferenciar el derecho. Otra cosa importante, es el ingreso de las venas pulmonares. Sabemos que el ingreso de las venas pulmonares es en la aurícula izquierda, con lo cual, si vemos el ingreso de las venas pulmonares, estamos viendo cavidades izquierdas. Bueno, estas son las principales características, y lo digo especialmente porque si nosotros nos vemos tentados a decir que una cavidad es izquierda, por ejemplo, por el grosor de su pared, o por el tamaño de su cavidad, eso nos puede engañar en caso de hipertensión pulmonar, por ejemplo. Esa fue la ventana subsifoidea. Ahora pasamos a la ventana paraesternal. Recuerden que, en lo posible, tanto para la ventana paraesternal como para la ventana apical, si se puede girar al paciente y ponerlo en decúbito lateral izquierdo, esto va a hacer que el corazón se acerque a la pared y tengamos una buena vista. Lo mismo en la ventana subsifoidea. Si el paciente puede colaborar y respirar hondo, también se nos acerca al corazón y nos facilita la visualización. Entonces, en la ventana paraesternal colocamos el traductor oblicuado. Acá la referencia es que la marca del traductor convexo va hacia la cadera izquierda del paciente, a la altura de entre el segundo y el cuarto espacio paraesternal izquierdo. Y lo que vamos a lograr es esta vista que, como siempre, el ventrículo derecho va adelante y lo que observamos acá es las cavidades izquierdas posterior y se suma en esta vista paraesternal eje largo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, la aorta, su válvula y la aorta. Y lo mismo, si hacemos un giro de 90 grados del traductor, vemos una imagen similar a la que veíamos cuando girábamos en ventanas subsifoideas, que es el ventrículo izquierdo cortado al medio en forma de dona y abrazando el ventrículo izquierdo de forma anterior el ventrículo derecho. Ahora vamos a ver un video de esto. Entonces, fíjense cómo nos queda en la situación en la que pusimos el traductor la punta del corazón a la izquierda de la pantalla y la base a la derecha. Este es el ventrículo derecho, siempre anterior, ventrículo izquierdo, tabique intraventricular, aurícula izquierda con válvula mitral, que vemos bien cómo abre, y tracto de salida con válvula órtica. Y por último, decíamos que no íbamos a ver la ventana supraexternal, tenemos la ventana apical. Que en la ventana apical, bueno, en esta foto está bien el decúbito dorsal, pero insisto, recuerden que si podemos movilizar al paciente y aunque sea lograr una oblicuación de 45 grados sobre el decúbito lateral izquierdo va a favorecer mucho la visualización. En esta ventana apical llevamos el traductor convexo con la marca hacia la derecha del paciente. Y el lugar de posición del traductor es debajo de la mama de la mujer o de la tetilla del varón. Más o menos en la línea axiliar anterior. Y lo que vamos a observar son estas vistas, que es una vista de cuatro cámaras, en este caso con las cavidades izquierdas a la derecha de la pantalla y las cavidades derechas a la izquierda. Vamos a ver un video de cómo se ve. Entonces decíamos que tenemos que lograr esta vista, esta es la punta del corazón, esta es la base, cavidades izquierdas, cavidades derechas. Este no es un cuatro cámaras estrictos, fíjense que en un momento se mete el tracto de salida, o sea que se convierte en cinco cámaras. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahora? Esas fueron las ventanas. Ahora lo que vamos a hacer es una sistemática sencilla que en realidad casi todos los protocolos siguen esta lógica que es hacernos cuatro preguntas para evaluar al paciente. La idea de esto es, obviamente no somos ecocardiografistas, es llegar al diagnóstico en un paciente inestable, ¿no? Y la normalidad en el paciente inestable si es de origen cardiológico en general es de tanta importancia que para los que no somos, los que hacemos ecocardiografía y no somos expertos nos es fácil darnos cuenta siguiendo esta lógica de preguntas. Entonces lo primero que tenemos que hacer para estudiar al paciente es ver la función del ventrículo izquierdo. Entonces, para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo lo primero que hay que hacer obviamente cuando uno más experiencia tiene más fácil se va a dar cuenta es hacer una estimación visual. Esto está descrito en todos lados. Lo que se llama una estimación subjetiva quiero decir observando sin tomar ninguna medida a priori decimos si la función sistólica del VI impresiona normal o impresiona francamente patológico. ¿Cuál es la idea entonces? Es hacer diagnóstico en los dos extremos. Lo que está francamente normal o lo que está francamente patológico. Entonces, fíjense o comparen lo que sería lo que se muestra en el video izquierdo y lo que se muestra en el video derecho. En el video izquierdo como todo va hacia el centro se contraen los ventrículos se engrosan hacia el centro todo en forma uniforme y como del lado derecho no solamente no solamente las válvulas se abren muy poco lo cual significa que hay poca diferencia de presión entre las cavidades sino que además las paredes se mueven muy poco y casi se engruesan. Entonces, si nosotros tenemos un paciente inestable y nos encontramos con la imagen de la derecha bueno, ahí en realidad no hace falta demasiado medida. sabemos que este corazón está insuficiente que la función sistólica de este corazón está por demás deprimida independientemente de que la fracción de eyección sea de 20 o de 30. Entonces, esto nos lleva al primer algoritmo sencillo que es hacerle como decíamos para evaluar la función del ventrículo izquierdo hacer una evaluación visual. Entonces, si tenemos una imagen como la de la izquierda podemos decir que si el paciente está inestable bueno, no tiene que ver con una función sistólica alterada. Por el contrario, si tenemos la imagen de la derecha y el paciente está inestable bueno, lo más probable es que la causa tenga que ver con esa falta de contractilidad. En el medio, lo del medio. Entonces, cuando nos genera duda ahí es donde vamos a utilizar algunas medidas. A modo de repaso y simplemente para que lo sepan, lo ideal para evaluar la función sistólica del VI es utilizar el método de Simpson para calcular la fracción de eyección. Esto es lo que hacen los ecocardiografistas. No solamente hay que tener experiencia, sino además hay que tener un buen equipo porque el método de Simpson lo que hace es, a través del dibujo del endocardio en sístole y en diástole calcular la fracción de eyección. Como decíamos, no es la idea de este curso, simplemente para que lo sepan. A modo de repaso recuerden que la fracción de eyección normal es de 50 a 55 en adelante. También los cardiólogos lo que hacen es, en otra ventana, que es en la ventana paraesternal, utilizar una fórmula que es un poquito más sencilla, que se llama fórmula de Teicholz, que acá lo que utiliza es el modo M y de esta forma calcula también en forma indirecta la fracción de eyección. Entonces, como venimos viendo, esta es una ventana paraesternal en el eje largo, recuerden que la punta del corazón va hacia la izquierda y lo que se hace con la fracción, perdón, con la fórmula de Teicholz es, se mide el tabique interventricular, esto en modo M, ¿verdad? se mide la cavidad del ventrículo izquierdo y se mide la pared posterior y solo el equipo, si tiene el traductor cardiológico, calcula el volumen telediastólico, el volumen telesistólico y con esta fórmula calcula la fracción de eyección. Nosotros, y acá viene nuestra primera medida, hacemos algo parecido a esta fórmula de Teicholz pero simplificada, que es lo que se llama fracción de acortamiento. Esta es la primera medida que vamos a tomar. Entonces, nos ubicamos, como vemos en esta imagen, esto es, insisto, un paraesternal en eje largo y con el modo M vamos a representar la corrida que vemos acá abajo. Recuerden que el modo M al tirar la línea del M lo que hacemos es mirar o hacer un corte solamente a través de esta línea y el corte a través de esta línea es lo que se va a graficar acá abajo. Entonces, acá vemos el tabique interventricular, la calidad del ventrículo izquierdo y la pared libre o la pared posterior. ¿Qué hacemos con la fracción de acortamiento? Utilizando la fórmula que vemos que es tomando el diámetro telediastólico y telesistólico y haciendo esta fórmula que si ven en realidad es la misma fórmula que se usa para el índice de colapso de la vena cava que es el máximo menos el mínimo dividido el máximo por 100. Esto lo vamos a expresar en un porcentaje. Y sabiendo que la fracción de acortamiento normal es de 28 a 41 fíjense por ejemplo cómo está en esta imagen que nos da el diámetro máximo de 50 y el diámetro mínimo de 31 y haciendo la fórmula nos da 38% entonces esta fracción de acortamiento es normal. Fíjense que acá lo que se hizo es a diferencia de la imagen previa hacer un par external en eje corto que también se puede hacer nosotros podemos sacar la fracción de acortamiento en la mejor ventana que tengamos en el par external eje largo o en el par external eje corto o en el subsifoideo eje corto si logramos también esta vista en dona del ventrículo izquierdo. Entonces insisto esta es la primera medida que vamos a tomar que es una muy buena correlación con la función sistólica del VI y se llama fracción de acortamiento. Ahora vamos a pasar a una segunda medida que también es en forma indirecta sobre la función sistólica del ventrículo izquierdo. Ahora lo que hacemos es ir a la pical cuatro cámaras recuerden que la pical cuatro cámaras tenemos al corazón apoyado sobre su base y la punta hacia arriba y también utilizamos el modo M y lo que vamos a ver o lo que vamos a hacer con este índice que se llama MAPSE es evaluar en sístole cuánto se acerca la válvula mitral hacia la punta. a modo de repaso recuerden que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se contraen distinto. El ventrículo derecho exclusivamente se contrae de base a punta quiero decir desde la válvula hacia arriba esa es la única forma de contracción del ventrículo derecho a diferencia del ventrículo izquierdo que se contrae de base hacia punta pero también hacia los lados con lo cual para estudiar la función sistólica del VI lo que deberíamos hacer es cortarlo en forma transversal y en forma longitudinal al VI para tenerlo en sus dos dimensiones. Por eso hacemos la fracción de acortamiento que como vimos recién lo corta en forma transversal al VI y aplicamos el MAPSE que vamos a estudiar el movimiento del VI en forma longitudinal. Esto sería entonces tiramos el modo M y vemos cuánto en sístole se acerca a la punta y esto lo medimos en milímetros. Entonces fíjense esto es como decíamos es una pical de cuatro cámaras tiramos el modo M tiene que ser para tomar esta medida pegado al navite que no toque la 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 valva porque si no les va a alterar la medición pero ahí donde donde justo en la inserción con el tabique interventricular ahí tiran el modo M y fíjense cómo se dibuja acá el movimiento de la válvula vitral durante la sístole entonces lo que hacemos es medir desde el valle hasta el ápice eso si es mayor de 10 milímetros equipara a una fracción de eyección mayor al 50% o sea una fracción de eyección normal en el otro extremo si este movimiento hacia la punta de la válvula mitral es menor de 7 milímetros bueno eso se correlaciona con una fracción de eyección menor al 30% bien entonces dijimos que para evaluar la función sistólica del VI cortamos el metrículo izquierdo en este sentido que es la fracción de acortamiento y en el otro sentido en el sentido longitudinal viendo cuánto se acerca la válvula mitral a la punta nos queda una medida más que también es sencilla de tomar para la cual también usamos la ventana para external que es lo que se llama distancia exceptum que la distancia exceptum no es otra cosa que cuánto se acerca la válvula anterior de la válvula mitral al tabique interventricular y esto por qué se relaciona con la función sistólica y bueno porque como recuerdan las aperturas y los cierres valvulares tienen que ver con cambios de presión y un corazón que no pueda generar una presión negativa suficiente como para abrir bien la válvula es un corazón que va a tener una excursión sistólica de la valva anterior de la mitral escasa entonces midiendo cuánto se acerca al tabique insisto nosotros vemos indirectamente que si se acerca mucho genera una buena presión negativa el ventrículo izquierdo y por lo tanto tiene una buena función sistólica entonces fíjense en modo M para external tiramos el modo M en donde en la valva anterior de la mitral y fíjense cómo se dibuja la valva mitral se acerca al tabique interventricular y se aleja se acerca y se aleja entonces en el ápice donde más se acerca ahí tomamos una medida en milímetros en este caso es 4 milímetros y fíjense si se acerca a menos de 7 milímetros se correlaciona con una fracción de eyección mayor al 50% por el contrario si está mucho más alejada mayor de 20 milímetros bueno se correlaciona con una fracción de eyección menor al 30% en el medio lo del medio ¿no? bien paro un segundo para tomar un mate venimos bien excelente perfecto entonces lo que acabamos de ver es una evaluación decíamos de la función sistólica del BI insisto en que son cosas sencillas que no son difíciles de hacer no se requiere de mucho entrenamiento y utilizamos modo M y modo B o sea que ni siquiera debemos saber cómo usar Doppler esta es la idea digamos que uno con poca experiencia pueda dar un diagnóstico en un paciente inestable por otro lado no podemos no hablar de los trastornos diastólicos en realidad para evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo lo que más se utiliza y lo que debería utilizarse es si Doppler que es evaluando el flujo mitral yo no sé si le suena evaluando lo que se llama onda E y onda A insisto esto es a través del Doppler para eso hay que tener más experiencia y es complejo así que yo lo que voy a hacer es dar un pantallazo de signos indirectos de alteración diastólica entonces tenemos un paciente que sospechamos de suficiencia cardíaca y hacemos los parámetros que vimos anteriormente y esos parámetros son normales bueno capaz que con estos signos indirectos podemos sospechar que no tenga una alteración sistólica sino diastólica del VI ¿y cuándo debemos sospecharla entonces? bueno primero hay que medir tanto el tabique interventricular como la pared posterior y si tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo y esto se define cuando alguno de los dos sea mayor de 11 milímetros bueno sospechamos que ese ventrículo es poco distensible otra cosa que debemos hacer es medir el área de la aurícula izquierda cuando el área de la aurícula izquierda es mayor de 20 centímetros cuadrados sabemos que esa aurícula está sometida a una sobrecarga de presión y si la aurícula izquierda tiene una sobrecarga de presión es porque está transmitida desde el ventrículo izquierdo con lo cual en ese caso podemos sospechar también una disfunción diastólica y la otra que también debemos evaluar es como siempre la vena cava si nosotros tenemos una vena cava distendida hay presión elevada en las cavidades derechas que puede transmitirse desde las cavidades izquierdas bien respondimos la primera pregunta que es cómo evaluar la función del ventrículo izquierdo ahora vamos a pasar a cómo evaluar la función del ventrículo derecho no se preocupen que es más sencilla que la del ventrículo izquierdo por una cuestión que dijimos al inicio y el que el ventrículo derecho se contrae en una zona de dirección que es de base a punta entonces la forma de evaluarla va a ser más sencilla lo primero que debemos saber que debemos ver es tanto en un apical cuatro cámaras como en un corte transversal es el tamaño del ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo recuerden por favor no equivocarse las cámaras siempre buscar como decíamos la banda moderadora siempre ver el ingreso de las venas pulmonares la inserción asimétrica de las de las valvas para no equivocarse un ventrículo con otro entonces vemos el tamaño y el tamaño del área del ventrículo derecho en relación a la del ventrículo izquierdo es como dice acá de 0.3 a 0.6 a 1 jamás jamás el ventrículo derecho tiene el mismo tamaño que el ventrículo izquierdo jamás si es normal ¿verdad? y otra cosa que debemos ver también es el movimiento del tabique interventricular que siempre debe ser hacia el centro del ventrículo izquierdo y siempre conservando su concavidad hacia el ventrículo izquierdo otra forma de evaluar la función del ventrículo derecho esto debe ser conocido por todos ustedes porque esto sí es lo que hacen los cardiólogos porque no hay otra forma de evaluar la función del ventrículo derecho que es a través del TAPSE entonces ¿cómo se evalúa el TAPSE? es el equivalente al MAPSE que lo vimos en la válvula mitral pero en la tricúspide lo que se hace es en el cuatro cámaras en la vista apical trazamos el modo M y vemos cuánto se acerca de la la válvula tricúspide a la punta sabiendo que lo normal es que sea más de 16 milímetros entonces fíjense acá esto es cuatro cámaras fíjense cómo en modo M la línea del M pasa en este caso recuerdan que para el MAPSE era a nivel pegado al tabique interventricular en este caso no para ver el TAPSE hay que irse a la pared libre del ventrículo derecho o sea la unión de la inserción de la válvula tricúspide con la pared libre del ventrículo derecho ahí tiramos el modo M como se dibuja abajo y medimos desde el valle hasta la punta eso tiene que ser mayor a 16 milímetros si es mayor a 16 milímetros el TAPSE entonces podemos decir además del tamaño y de ver cómo se contrae el tabique podemos decir que la función del ventrículo derecho es normal entonces fíjense acá está la foto del video anterior como en el modo M vemos se dibujan estas ondas y midiendo desde el ápice desde el ápice perdón hasta el valle tiene que ser mayor de 16 muy bien eso es todo respecto de la función del ventrículo derecho ahora vamos a ver entonces a contestar la tercera pregunta que es si hay derrame pericárdico y si es así si hay taponamiento o no entonces el derrame pericárdico como todo líquido en el organismo se ve negro ¿verdad? y eso además como genera un refuerzo facilita la visión posterior ¿verdad? y se va a ver en ecocardio como una imagen negra decíamos rodeando el corazón y acá está la clave tanto en sístole como en diástole ¿por qué hago la aclaración? porque puede ser que normalmente como el pericárdio tiene como también lo tiene el líquido pleural una mínima cantidad de líquido que en sístole quiero decir que cuando el corazón se achica y se separa del pericárdio se vea una pequeña banda negra ahora esa pequeña banda negra que es normal tiene que desaparecer en diástole que es cuando el corazón se agranda si esa banda negra no desaparece ahí hablamos de derrame pericárdico y otra cosa fundamental sobre todo en los pacientes obesos es diferenciarlo de la grasa recuerden que hay grasa pericárdica ¿cómo se diferencia? jugando con las ganancias bien entonces una vez que decimos bueno tiene derrame pericárdico lo que tenemos que hacer es simplemente medir ese derrame pericárdico para magnificarlo para perdón para categorizarlo si tenemos y esto es una medida muy sencilla menos de 10 milímetros hablamos de un derrame pericárdico leve moderado es entre 10 y 20 y más de 20 es un derrame pericárdico grave y en ese caso obviamente lo que tenemos que evaluar es que no haya taponamiento recuerden que el taponamiento no tiene que ver tanto con la magnitud del derrame sino con la velocidad con que se produce el derrame se pueden ver derrames severos con poco compromiso hemodinámico o derrames moderados que fueron muy abruptos con mayor compromiso y fíjense este video bueno vemos el corazón en su vista de cuatro cámaras y fíjense cómo está rodeado ¿no? de todo líquido en este caso no está medido pero es de más de 20 milímetros por lo tanto es severo se pueden usar varias medidas para evaluar si hay taponamiento o no la mayoría de ellas es a través del Doppler pero visualmente uno observa si hay taponamiento o no ¿por qué? porque cuando la presión que hay en el pericardio supera la de las cavidades cardíacas va a haber colapso de cavidades entonces lo que tenemos que evaluar cuando uno tiene derrame pericuártico es si alguna de las cuatro cavidades está colapsada y fíjense si observan bien cómo la aurícula derecha y menos el ventrículo derecho se van hacia adentro no sé si llega a usarse en la imagen o sea que este paciente ya tiene repercusión hemodinámica y por lo tanto está taponado ¿no? eso es lo que debemos buscar que no haya colapso de cavidades muy bien con esto respondimos la tercera pregunta entonces evaluamos si había derrame pericárdico lo medimos y observando el movimiento de las cavidades que si hay o no colapso si hay taponamiento y ahora vamos a la última de las cuatro preguntas que es cómo está la bulemia a modo de repaso sabemos que para evaluar la precarga hay clásicamente dos tipos de parámetros los parámetros estáticos y más conocidos por todos ustedes que el más conocido es la PVC sepan que con ecocardiograma nosotros podemos utilizar un parámetro estático que es midiendo el diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo si medimos de lado a lado el ventrículo izquierdo y tiene menos de 25 milímetros bueno podemos decir que la precarga es muy baja pero lo más importante es tratar de utilizar parámetros dinámicos que en realidad no nos van a decir si hay altas presiones o bajas presiones pero sí nos van a decir cómo se comporta el corazón ante variaciones en la precarga y esto es algo que yo vi que estuvieron hablando en las preguntas de inicio se evalúa a través de la vena cava inferior así que vamos a hacer un breve repaso de esto ¿recuerdan la ley de Frank Starling? la ley de Frank Starling lo que dice es que en la medida que aumentamos la precarga aumenta el volumen sistólico esto es una curva de un corazón normal ¿verdad? ahora eso es cierto en la primera parte de la curva en la última parte de la curva por más que aumentemos la precarga el volumen sistólico no va a aumentar y por el contrario puede ser perjudicial porque vamos a encharcar a nuestro paciente entonces saber en qué parte de la curva está nuestro corazón es fundamental porque eso depende qué es lo que necesita para su reanimación y por otro lado no es lo mismo la curva de un corazón normal que la curva por ejemplo de un corazón insuficiente fíjense como ante la misma diferencia de precarga como un corazón normal aumenta de forma muy importante su volumen sistólico y por otro lado un corazón insuficiente prácticamente no lo afecta quiero decir que el corazón insuficiente tiene una curva mucho más aplanada por lo tanto es mucho más importante ver en qué parte de la curva se encuentran y para eso una de las formas que podemos utilizar una de las cosas que hacemos es ver el índice de colapso de la vena cava inferior como decía Leandro antes recuerden que el índice de colapso hablamos cuando el paciente está en respiración espontánea y es una medida distinta y se usa un punto de corte distinto cuando el paciente está en ventilación mecánica y de hecho ahí hablamos de índice de distensibilidad entonces rápidamente recuerden que en inspiración insisto con ventilación espontánea la presión negativa de intratorácica lo que hace es atraer sangre hacia el corazón entonces la vena cava se achica lo contrario en expiración el aumento de la presión intratorácica hace que el retorno venoso disminuya y por lo tanto la vena cava inferior se distiende utilizando esta fórmula que tenemos ahí abajo que es diámetro máximo menos diámetro mínimo dividido diámetro máximo por 100 nos va a dar un porcentaje de colapsabilidad y el punto de corte es 50% si tenemos un índice de colapsabilidad de 50% bueno ese equivale a una presión en la aurícula derecha de 10 entonces fíjese este video como se hace acá tenemos el traductor puesto en el epigastrio en forma longitudinal como tiramos el modo M más o menos a 2 centímetros la desembocadura la vena cava en la aurícula y fíjese como se dibuja la vena cava fíjese por ejemplo bueno acá no está hecha la medida ¿verdad? pero prácticamente es un tubo recto quiero decir en inspiración no tiene ninguna variabilidad bueno ¿esto qué quiere decir? quiere decir que ante los cambios de presión nosotros estamos obligando al corazón a que reciba más sangre y el corazón no puede aceptar más ¿no? por eso hablamos de o es una evaluación dinámica esta es una de las fotos que puso Leandro cuando hizo el quiz y fíjense que el índice de colapsabilidad es bajo bueno uno podría a priori decir que si no tenemos otro parámetro para guiarnos bueno a este paciente como tiene altas presiones en la aurícula derecha a priori líquido no le falta o sea que está bien precargado bueno les recuerdo el cuadro que correlaciona el tamaño de la vena cava inferior el índice de colapso con la PVC este índice de colapso de la vena cava cuando recién se empezó a estudiar hace como 20 años la verdad que parecía como como uno de los parámetros más fidedignos para evaluar la precarga pero bueno con múltiples estudios lo que se vio es que como el paciente está en respiración espontánea y por lo tanto cada ciclo respiratorio puede ser distinto en función del esfuerzo del paciente en función también de presiones intra-abdominal intra-torácica se empezó a dudar un poco de este índice de que no era tan fidedigno pero si lo real es que como todo donde tiene más utilidad es en los extremos lo que quiero decir es que si uno tiene un índice de colapsabilidad de un 40% y bueno capaz que mucho no nos va a ayudar pero si uno tiene un índice de colapsabilidad con un colapso total por ejemplo de un 100% o sea en un extremo quiero decir bueno indudablemente ese paciente sí está depresionado de volumen y en el otro extremo si tenemos una vena cava inferior grande de 25 milímetros y vemos que con la respiración no colapsa nada bueno ese paciente está bien precargado y como siempre además es algo muy sencillo de hacer siempre que uno quiere evaluar precarga tiene que ver pulmón siempre siempre recuerden yo no sé si ustedes tuvieron la clase de pulmón esto es un pulmón normal esta es la pleura y normalmente lo que se tiene que ver en el pulmón es una reverberación de la pleura que se llaman líneas A hasta el infinito si eso no pasa y en lugar de líneas A aparecen lo que se llaman líneas B que son líneas que parten de la pleura y van hasta el final de la pantalla hiperecogénicas eso habla de edema que es mayor edema en función de la cantidad que haya a mayor cantidad de líneas B mayor edema muy bien hemos respondido entonces las cuatro preguntas y a modo de resumen vamos a tocarlas rápidamente dijimos lo primero que había que hacer en la primera pregunta que es evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo para eso hicimos una evaluación subjetiva visual hicimos la fracción de acortamiento hicimos un MAPSE recuerden que el MAPSE era en modo M sobre la válvula mitral y hicimos la distancia excepto por otro lado en forma indirecta evaluamos la función diastólica del VI después pasamos al ventrículo derecho evaluamos el tamaño del ventrículo derecho y el movimiento del tabique y evaluamos el TAPSE respondimos la tercera pregunta que es si tenía derrame pericárdico y si tiene derrame pericárdico evaluar si tiene o no colapso de cavidades esto es taponamiento y por último evaluamos la precarga a través de la vena cava inferior y del pulmón no sé si hasta acá tienen alguna pregunta si no continuamos ¿cómo venimos? bien bien muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer con estas cuatro preguntas es hacer un breve algoritmo entonces si se animan guiándonos obviamente solo con las imágenes ecocardiográficas ¿verdad? entonces con estas cuatro preguntas tenemos un paciente inestable hemodinámicamente ¿verdad? le hacemos un ecocardiograma y vamos a tener la primera opción la primera opción evaluamos en la primera imagen tenemos derrame pericárdico que acá no cabe duda que es severo y además presenta colapso de cavidades vamos a la vena cava inferior por si genera alguna duda y la vena cava inferior está distendida y no colapsa nada entonces en este caso asumimos que hay taponamiento por otro lado y como otra causa de shock podemos tener un ventrículo derecho muy dilatado fíjense como acá se ve la banda moderadora y que además se contrae muy poco si le hacemos a esta imagen un tapse lo más seguro es que sea menor de 16 y vemos la vena cava que también está distendida y no colapsa entonces acá asumimos que hay presiones aumentadas en las cabellas derechas y asumimos como T la otra opción de shock entonces es que el que esté hipoquinético y dilatado sea el ventrículo izquierdo y también la vena cava inferior distendida entonces asumimos en el paciente inestable que esto se debe a falla de bomba fíjense que hasta ahora solamente hemos evaluado dos vistas el corazón por un lado con sus cuatro cámaras que es lo que más nos va a ayudar y la vena cava inferior y por último la última opción es que tengamos un corazón pequeño e hiperdinámico una vena cava inferior que colapsa casi por completo entonces ahí tenemos las otras dos opciones que es o que sea por hipovolemia o por sepsis bien estuvimos viendo el corazón y evaluando cada uno de la función de las cavidades no podemos no hablar de lo que es el gasto cardíaco recuerden que el gasto cardíaco no evalúa una cavidad en particular sino que evalúa el corazón en su conjunto y por lo tanto no nos va a hablar de una patología particular sino para lo que más nos va a servir el gasto cardíaco que después lo vamos a ver es en realidad el seguimiento del gasto cardíaco es para evaluar nuestra terapéutica quiero decir vamos a aprender a calcular el gasto cardíaco para saber si lo que le estamos haciendo al paciente sea pasarle líquidos ponerle inotrópicos lo que sea influye o sea mejora o no nuestro gasto cardíaco y por lo tanto si tenemos que seguir haciendo o cambiando la terapéutica a modo de repaso el gasto cardíaco recuerden que es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico hay varias formas de calcular el gasto cardíaco acá lo que vamos a hablar es el cálculo del gasto cardíaco por el tracto de salida del ventrículo izquierdo ¿cómo hacemos? lo primero que tenemos que hacer es ponernos en una ventana para external en un eje largo ¿se acuerdan de esta vista? y lo que hacemos es ampliamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo o sea ampliamos a nivel de la válvula aórtica con la válvula abierta y tomamos esta medida ¿por qué tomamos esta medida? bueno porque el gasto cardíaco como decíamos que era disculpen la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico la forma de calcular el volumen sistólico es relacionando la cantidad de sangre que pasa por el tracto de salida del ventrículo izquierdo en función del tamaño de ese tracto de salida entonces tenemos que conocer el tamaño y después la cantidad de sangre entonces una vez que medimos el tracto de salida lo que hacemos nos vamos a un apical cuatro cámaras perdón cinco cámaras porque tenemos que ver la aorta y ahí sí necesitamos el Doppler sí o sí el Doppler pulsado disculpen porque estaba buscando un video entonces fíjense tenemos un apical cinco cámaras con Doppler color recuerden que lo rojo se acerca al traductor que el traductor lo tenemos acá en la punta del corazón y lo azul se aleja entonces no cabe duda que este chorro azul es la salida del ventrículo izquierdo y por lo tanto en el espectral se nos va a dibujar como negativo entonces ponemos el Doppler espectral y se nos dibuja el flujo de salida del ventrículo izquierdo el flujo óptico que es esta onda negativa entonces ahí sí una vez que se dibuja la onda negativa del flujo sistólico lo que hacemos es aplicar la fórmula del gasto cardíaco entonces decíamos que tenemos el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo por el IBT que es esto que calculamos por la frecuencia cardíaca y repasando matemática el área de un cilindro es 3,14 por el diámetro dividido 2 al cuadrado esto lo multiplicamos por el IBT que es esta onda que nosotros calculamos y por la frecuencia cardíaca eso nos va a dar el gasto cardíaco y si al gasto cardíaco lo dividimos por la superficie corporal nos da el índice cardíaco que lo normal es que sea de 2,2 a 4,3 entonces fíjense como acá está calculado dibujamos la onda del flujo aórtico y el equipo solo me calcula el VTI entonces como decíamos ¿para qué nos va a servir esta medida? bueno sabemos que si el índice cardíaco o el gasto cardíaco antes y después de implementar una terapéutica tiene una variabilidad mayor al 10% de lo que medimos eso habla de que responde a esa medida terapéutica por ejemplo si uno hace que después lo vamos a ver más adelante si uno hace la prueba de levantamiento de piernas primero le mide el gasto cardíaco o el índice cardíaco hace la prueba de levantamiento de piernas y tiene una variabilidad mayor al 10% bueno es un paciente respondedor a líquidos bien y acá en realidad lo que estoy haciendo es simplificándole la fórmula como el diámetro del 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 tracto de salida del del ventrículo izquierdo está elevado al cuadrado puede ser que si nosotros tomamos mal esa medida al elevarla al cuadrado modifique mucho el número final así que en realidad lo que se hace para simplificar es tomar como que todos tenemos dos de diámetro del tracto salida del ventrículo izquierdo y si eso es así se anulan porque dos dividido dos es uno y el cuadrado es uno por lo tanto la fórmula al final quedaría 3,14 por el IBT que calculamos por la frecuencia cardíaca entonces esta fórmula simplificada nos va a dar el gasto cardíaco y si lo quieren más simplificado todavía podemos no usar la fórmula del gasto cardíaco y guiarnos solamente por el IBT que es la curva que dibujamos dijimos al hacer el Doppler espectral sabiendo que el IBT normal es de 18 a 22 y que si tenemos un IBT menor de 12 el paciente está en bajo gasto y por otro lado si tenemos el IBT mayor de 22 bueno el paciente está hiperdinámico no me voy a meter en este tema porque si no me equivoco lo habla Leandro pero hay otra forma también de calcular el gasto cardíaco que es a través de la carótida en realidad hay muchas otras más uno podría calcular el gasto cardíaco a través de las arterias más accesibles del cuerpo puede ser también la humeral por ejemplo o la aorta descendiente pero bueno estas son las más utilizadas y por qué a través de la carótida bueno partiendo de la base que el flujo carotidio es una décima parte del flujo que pasa en el tracto salida del ventrículo izquierdo entonces acá es lo mismo nosotros evaluamos el flujo a través del carótida y al calcular el área bajo la curva nos va a dar el gasto cardíaco disculpen me equivoqué de video eso el gasto cardíaco es de esta imagen acá lo que estamos haciendo es tomar otro índice que nosotros utilizamos también que es la variabilidad de la velocidad picosistólica que también lo tomamos en la carótida ahí vino mi confusión esto que es con el flujo carotidio utilizamos el Doppler continuo y lo que hacemos es ver las velocidades en cada uno de los picos esto es el equivalente al vigileo esto es en respiración espontánea en cada movimiento respiratorio la velocidad máxima que se mide en la aorta varía con la respiración entonces evaluando esa variabilidad entre los picos más chicos y los picos más altos nosotros podemos predecir si el paciente es respondedor o no utilizando esta fórmula entonces vemos la velocidad máxima que se tendría a hacer en esta imagen esta la velocidad mínima y aplicamos esta fórmula y si esta fórmula es mayor al 14% también el paciente es respondedor bien entonces a modo de resumen para evaluar la respuesta a fluidos acá les dejo esta diapositiva que simplifica un poco lo que venimos hablando decíamos una opción es hacer la prueba de levantamiento de piernas que para esto tenemos que partir de un paciente con la cabecera a 45 grados y ponerlo en posición de tren de lembo primero le sacamos el gasto cardíaco o el índice cardíaco como vimos y si luego de la prueba tiene una variabilidad mayor al 10% el paciente es respondedor la otra es utilizar la variabilidad del pico sistólico carotillo que es lo que acabamos de ver que si es mayor del 14% es respondedor la otra es hacer el índice de Benacaba cuando nada de lo anterior lo podemos aplicar o como complemento recuerden siempre dándole mayor importancia a los extremos y por último podemos aplicar que es algo muy sencillo de hacer lo que lindsenstein denomina el protocolo false que se los resumí en esta diapositiva el protocolo false lo que plantea es lo siguiente tenemos un paciente que no sabemos si tenemos que reanimar con líquido o no entonces lo primero que tenemos que hacer es en ventana asúxifoidea descartar que no tenga un taponamiento si no tiene taponamiento nos vamos al pulmón nos vamos al pulmón y vemos si tiene líneas B o no si tiene líneas B se corta el protocolo y se asume como edema ¿verdad? edema cardiogénico ahora si no tiene líneas B lo que se hace entonces es pasarle líquido ¿hasta cuándo? hasta que empiezan a aparecer líneas B ahí se termina de reanimar al paciente no sé si fui claro como concepto la idea es si tenemos un paciente que en cuanto ingresa tiene un pulmón limpio nosotros podemos decir bueno ¿hasta cuándo voy a reanimar a este paciente? bueno le voy a pasar líquido hasta que empiecen a aparecer las primeras líneas B empiezan a aparecer las primeras líneas B a nivel pulmonar y esto habla de que se está empezando a sobrecargar al paciente y ahí podemos decir sin hacer todas las pruebas anteriores bueno ahora sí el paciente está bien precargado bien terminamos con la clase ¿se animan si hacemos un par de casos clínicos? y de paso vemos qué tan claro quedó no sé si tienen alguna pregunta igualmente abran sus micrófonos por favor capaz que es mucha información para la primera ¿no? pero ¿vamos bien hasta ahora? sí bien entonces con lo visto vamos a hacer unos casos clínicos supongamos que tenemos una mujer de 54 años con disnea y con mareos como dice la diapositiva de un día de evolución dijimos que todas estas cosas las aplicamos sobre todo sobre todo en pacientes inestables porque se supone que la patología que presenta ecocardiográficamente tiene tal magnitud que va a ser fácilmente evaluable no vamos a necesitar ningún Doppler ni nada entonces tenemos decíamos disnea mareos signos vitales 85-55 y frecuencia cardíaca de 102 a febril y nos encontramos con esta vena cava bueno lo primero que podemos decir que es una vena cava distendida y por lo tanto la presión en la aurícula derecha está aumentada vamos al corazón y nos encontramos con esto ¿qué les parece? ¿alguien se anima? fíjense el tamaño de las cavidades ¿no? intenten diferenciar las dos cavidades están dilatadas las cavidades están dilatadas perfecto miren cómo se ve la banda moderadora ahí se veía muy bien la banda moderadora lo cual habla de que ese es el ventrículo derecho y el ventrículo derecho supera ampliamente el tamaño del ventrículo izquierdo ¿no? bien y al hacer el tapse llamativamente acá el tapse da normal que es de 18 pero en realidad si van a la foto este tapse está mal tomado está tomado en diagonal y debería haber sido tomado vertical o sea que en realidad la distancia que hay que haber es desde acá hasta acá y es mucho menor que 18 lo que quiero decir es que este tapse está mal sacado y este video tiene un tapse alterado entonces con aumento de presiones en cavidades derechas por la vena cava y con esta dilatación del ventrículo derecho en esta paciente ¿qué es lo primero que sospechamos? un TEP perfecto perfecto segundo caso paciente de 70 años con episodio de diarrea seguido de síncope y los signos vitales también el paciente inestable de 78 y 50 frecuencia cardíaca 120 el paciente está febril vemos esta imagen fíjense esto es un cuatro cámaras succifoidea alguien que me diga dónde está el ventrículo derecho y ahí debajo del hígado ¿no? claro pero está muy chico y fíjense lo que es exactamente fíjense lo que es la vena cava casi imperceptible falta de líquido exactamente indudablemente bueno ahí se midió dos milímetros de vena cava decíamos en los extremos la vena cava es más que fidedigno ¿no? a este paciente le falta líquido no cabe duda ¿qué hicimos? le pasamos líquido fíjense cómo cambió es el mismo paciente sigue hiperdinámico pero fíjense ahora el tamaño del ventrículo derecho ahora se ve el ventrículo derecho ¿no? claro y ahora vamos a ver qué pasó con la vena cava bueno ahora la vena cava se ve ¿no? indudablemente a este paciente le faltaba líquido supongamos que no tenemos un buen traductor y no le vemos una buena bueno ahí está la medición de la vena cava ¿no? 10 milímetros perfecto entonces este paciente respondió decía supongamos que no tenemos un buen traductor cardiológico o no tenemos una buena ventana el paciente en este caso lo que podríamos hacer también insisto con el protocolo false es ver irnos a pulmón este paciente lo más probable es que en el pulmón si no tiene ninguna patología previa como por ejemplo los pacientes sepoc que pueden tener algunos signos que nos alteren si este paciente no tiene patología previa pulmonar y tiene todas líneas A uno podría pasarle líquido hasta que empiecen a aparecer las primeras líneas B con el mismo resultado que si hacemos este examen ecocardiográfico vamos al tercer caso un hombre de 60 años disnea al ingreso una TA de 85-50 mal perfundido y con algunos rales vivasales y acá la pregunta que nos hacemos siempre ¿qué hacemos? ¿empezamos con líquido? lo primero que hace es tentarse ante un paciente hipotenso tentarse a pasarle líquido ¿verdad? bueno frenamos un poquito y decimos bueno veamos traele ecógrafo y veamos a ver con qué nos encontramos empezamos con el pulmón líneas B exactamente recuerden protocolo false bueno líneas B entonces ahí decís bueno pará puede ser dos opciones o que ya tenga exceso de líquido o que el paciente tenga una patología previa que haga que tenga esta línea B pero en principio no le pasemos líquido hasta no ver su corazón vamos a la vena cava la vena cava no colapsa entonces tenemos un paciente que tiene líneas B y con vena cava no colapsable con lo cual decimos bueno la presión en la aurícula derecha está elevada y vamos al corazón y nos encontramos con esto y observen todo lo que venimos viendo fíjense la mala apertura de la este es un para external eje largo casi ni se abre esta válvula fíjense las paredes no se van hacia el centro bueno no está a medida acá pero este ventrículo está dilatado no se contrae nada no se engruza este paciente está en falla de bomba menos mal que dijimos que esperemos que no le pasemos líquido si no lo hubiéramos asfixiado ¿se entendió? sí bueno y por último un casito que nos prestaron hace poquito este es un paciente que lo que tiene no sé si lo llegan a ver acá si lo aprecian en la foto exactamente una herida de arma blanca una sola tenía herida de arma blanca en el área cardíaca exactamente no tengo el video sí tengo la foto se le hizo fíjense ¿esta qué vista es? ¿quién se anima? psilocifobia es el hígado perfecto ¿por qué? perfecto ¿por qué? porque vemos el corazón en diagonal y usan como ventana o usamos como ventana el hígado es una vista succifoida que es la más accesible y lo que vemos es un derrame un derrame pericárdico acá si lo medimos viendo la escala debe ser de 15 milímetros ponele bueno en un paciente con esto no cabe otra duda que y fíjense acá hay un video hay que probar un momentito a ver si lo puedo hacer andar esto es lo que encontraron en la cirugía no nos deje con el suspenso por favor si me puedo conectar me has conectado en el teléfono bueno ahí está la lesión ¿no? que certera la lesión del muchacho este no la estamos viendo ¿eh? ¿no? a ver no nosotros no vemos nada ahí lo puse de vuelta avísenme no tenés que compartir me parece pantalla en vez de compartir powerpoint ¿cómo? a ver no estoy compartiendo pantalla no debes estar compartiendo el powerpoint me parece no no porque me fui del powerpoint porque lo abrí en otro no pero cuando inicialmente al principio pusiste compartir pantalla viste que te da varias opciones podés compartir solo el powerpoint o toda la pantalla si querés salir dejá de compartir ¿dejo de compartir seguro? si dejá de compartir pantalla y volvés a poner compartir a compartir pantalla y elegí elegí la pantalla tuya de tu escritorio a ver ah ya te entendí a ver a ver esta ahí está ahora sí ahora sí pone el video sí espera que lo encuentre ahí se ve todavía no no está a tu lado el doctor Tiana bueno bueno se los debo muchachos ay no disculpen con esta intriga de fin de semana después se lo mandás se lo mandás vos por a vos a vos se abrió el video sí a mí se me abre perfecto no sé está en un formato distinto yo lo quise convertir de formato y no pude pensé que al compartir pantalla se iba a ver pero bueno no no se veía el corte en el pericardio era un video de la cirugía lo importante de esto es la utilidad ¿no? ¿cuánto lleva poner el traductor ahí en ventana subsifoidea y ver si tiene lesión o no o si tiene derrame ¿no? muy bien bueno y les dejo no sé si alguien hace pediatría pero les dejo algunas algunas cosas de pediatría después repásenla con tranquilidad sobre algunas medidas puntuales que cambia que difiere respecto de los adultos así que les pido que me hagan preguntas para finalizar les dejo una fotito es una vista del cerro Guayle desde el volcán Tromen nos vemos muchas gracias ¿ven? no no si quiere vuelve a compartir lo que no ni se ve nada